Hola, soy Raúl Tola, estoy presentando mi última novela, La favorita del Inca, una novela publicada por Alfaguara, que cuenta los sucesos que ocurren en el Palacio Condor Cancha, en la corte del Inca Pachacútec, a partir del momento en el que, en la cancha central del palacio, es encontrado el cuerpo sin vida de la favorita del Inca. A partir de ese momento se despiertan una serie de pasiones y de intrigas políticas que desembocan en el final y en el descubrimiento de quién asesina a la favorita del Inca. Está contado a partir de la mirada de un investigador, que en este caso es Amaru Anca, que llega al Palacio Condor Cancha corriendo porque es un chasqui del imperio, y llega en el momento en el que se descubre el cuerpo sin vida de la favorita del Inca. Pachacútec le encomienda la investigación para que él descubra quién es el responsable de ese asesinato, y a partir de ahí, digamos, la historia de Amaru, la historia del propio Pachacútec y de las intrigas políticas dentro del Incanato se van entrelazando y conducen todas juntas hacia el desenlace. Espero que la puedan leer y que les guste. Les repito, el nombre es la favorita del Inca y es Delfaguara. Raúl, ¿cuál crees que fue el libro de historia que tú usaste como referente para escribir esta novela? Hay un libro que además está mencionado al final en los agradecimientos, que es Pachacútec Inca Yupanqui, un libro de María Rostorowski que desarrolla la personalidad, el personaje extraordinario de Pachacútec, que yo creo que todos los peruanos deberíamos leer, porque todos los peruanos deberíamos saber perfectamente quién es este hacedor de un imperio, un state maker, como dirían los gringos, que construyó una sociedad, una política, unas instituciones, una geografía y una arquitectura que terminaron perfilándose como únicas en el mundo. Un personaje, el personaje de Pachacútec que yo creo que está al nivel de otras grandes personalidades del pasado como Julio César o Alejandro Magno. ¿Había muchos policiales sobre el Incanato o no encontraste muchos? No he encontrado ninguno. Yo sé que, por supuesto lo he leído en los periódicos, que el libro de Rafael Dúmet, El Espía del Inca, también tiene una clave policial. Pero como yo estaba en este proyecto, en el momento en el que se publica el libro de Dúmet, me abstuve de leerlo. Hice todo lo posible por no leerlo para que no contaminara el libro de Dúmet lo mío y para que mi proyecto mantuviera la mayor independencia posible. Dentro del Incanato, con los cargos que había de tantas personas, ¿cuál era el papel del chasqui? ¿Qué tan fundamental era y qué tan formado estaba el chasqui? El chasqui era fundamental porque, claro, Pachacútec se encuentra, cuando comienza a crecer el imperio, con una dificultad, que es tener información de todos los rincones del imperio a la mayor brevedad posible. Entonces, este sistema le sirve, es un sistema muy eficiente para su época, estos corredores por postas que traían información, que traían también a hombros algunas mercaderías, eso le sirve mucho para mantener el control de un imperio que va creciendo, que cada vez se vuelve más vasto. Al mismo tiempo, los chasquis eran personas de la nobleza, eran descendientes de la nobleza y que tenían una formación particular, o sea, tenían una formación muy por encima del promedio del imperio, porque ellos iban a la escuela de chasquis, donde se les enseñaba memotecnia, se les enseñaba a correr, se les enseñaba a nadar, se les enseñaba de geografía. Entonces, el hecho de que Amaru Anka haya sido antes que investigador chasqui, me resultaba muy funcional, porque además, los chasquis podían codearse con los incas, podían estar frente a los incas, podían estar en la corte, de hecho provenían de la nobleza, pero por su oficio, por el oficio de correr por los caminos del imperio, tenían un contacto permanente con el resto del imperio, con las personas del común, de los pueblos del imperio. Así que había una suerte, para usar términos actuales, de movilidad social en estos personajes, que creo que también servía mucho para el desarrollo de la novela.